Hola que tal mis amigos, como estamos, como estamos, saludos, saludos a todos Bueno pues hoy venimos con otro video para el canal Si señor, ahora vamos a hacer un spot para baile Aquí en Cooledit Pro, a ver que les parece Este, hay, acuerden que hay muchos programas para Para hacer este, ese tipo de trabajos, en esta ocasión lo vamos a hacer En el Cooledit Pro, a ver que les parece, yo aquí ya tengo Escrito, más o menos, algo, ya me inventé algo aquí Entonces, bueno, pues le vamos a empezar a grabar Aunque, mi voz no es tan grupera, pero la cosa es Hacerle el intento y a ver que tal, que tal se escucha Es que vamos a grabar con el Con el Cooledit, que versión es Cooledit 2.1 Entonces, seleccionamos La entrada Que es esta de la UR22 Le vamos a dar en Rec Y vamos a dar doble Kig aquí Para Para poder este, checar el nivel Que esté por lo menos a tres cuartos Que no llegue a pico Y bueno, entonces, empezamos a grabar Santa Cat, Santa Catarina Estepeji Isla, Oaxaca Este miércoles 25 de noviembre Se presenta Más romántica que nunca Bonda Revolver Bonda Revolver Y además alternando Toda la noche Se presentan El Grupo Cadetes de Linares Grupo Cadetes De Linares Así es que ya lo sabes Santa Catarina Santa Catarina Ixtepeji, Oaxaca No faltes Habrá Estricta vigilancia Bueno, pues es algo que Que de momento Pues me lo Me lo inventé, ¿verdad? Entonces, bueno Obviamente que no existe Ese baile Entonces Ya que estamos acá Seleccionamos La parte de arriba Con las flechitas Del teclado Control C Nos vamos para abajo Control V Y aquí le vamos a quitar Esto Con silencio Nada más ahí Y lo que vamos a hacer Es que le vamos a meter Un procesador Que se llama Dynamic Processing Y nos vamos a ir A A Classing Es el Classing Soft Carné Algo así Dice Pulver Y a Este miércoles 25 de noviembre A ver Vamos a ponerle Otro No me agrada Mucho Vamos a ponerle Uno que dice Compresor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Santa Catar Santa Catar Pues este Este está mucho mejor Vamos a ir acá A la mezcla de edición Y vamos a empezar A seleccionar Únicamente a la voz Santa Catar Santa Catarina Estepeji Splin Aquí le cerramos acá Nos venimos para acá Santa Catarina Estepeji Isclan Oaxaca Split Cerramos esto aquí Esto aquí Split Vamos para acá Vamos para aquí Igual Revolver Y además Alternando Vamos a dejar un espacio Para la música Y además Alternando Split Split El Grupo Cadetes De Linores Grupo Cadetes De Linores Así es que ya lo sabes Santa Catarina No faltes Habrá Estricta Vigilación No fal Habrá Estricta Vigilancia Ahora aquí tenemos la voz Vamos a meterle un poco de música de fondo Santa Catarina Estepej De México San Santa Catarina Estepeji Isclan Oaxaca Este miércoles 25 de noviembre Se presenta Más romántica Que Miércoles 25 de noviembre Santa Catarina Estepeji Isclan Oaxaca Este miércoles 25 de noviembre Se presenta Más romántica Que Nunca Más romántica ¡Flic! 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 ¡Dos ayer! ¡Flic! 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 Bocadetes de Linore Si, aquí hace tarda en el pasar las canciones Porque está convirtiendo a A como está configurada la sesión A 4100 Y a veces las canciones vienen en otro Con otra configuración Entonces el programa lo que hace es convertirlas A como está la sesión Para poder de ahí poder Hacer que coincidan con las otras Las otras pistas de sonido Así es que ya lo sabes Santa Catarina, Santa Catarina Ixtepec y Oaxaca No faltes, habrá Estricta vigilancia Así es que ya lo sabes Santa Catarina, Santa Catarina Así es que ya lo sabes Santa Catarina Ixtepec y Oaxaca No faltes, habrá Estricta vigilancia No faltes, habrá Estricta vigilancia Habrá Estricta vigilancia Están rezando en la iglesia Vigilancia Bueno pues ya que tenemos ahí grabada la voz Y ya tenemos la música de fondo Ahora nos vamos a ir a ponerles unos efectos acá de láser Bueno pues ya lo sabes Vamos a ir a ponerle un minuto Ahora nos vamos a ir a ponerle un minuto Vamos a ir a ponerle un minuto Tengo la música Gracias. Gracias. Y además alternando toda la noche, se presentan el Grupo Cadetes de Linares. Grupo Cadetes de Linares. Así es que ya lo sabes, Santa Catarina, Ixtepec y Oaxaca. No faltes, habrá estricta vigilancia. Sí, recuerden que acá le damos botón derecho y acá tienen las opciones de paneo y de volumen. Entonces aquí vamos a ir ajustando nuestros volúmenes para que podamos tratar de nivelar lo que más se pueda. Ok. Santa Catarina, Ixtepec y Ixtlal, Oaxaca. Este miércoles 20. La voz también se le pueden poner muchísimos efectos, pero en este caso trato de no ponerle tantos efectos para no hacerlo tan largo. El video, pero se le pueden poner muchísimas cosas. Por ejemplo, aquí se le puede poner un chorro. Santa Catarina, Ixtepec y Ixtlal, Oaxaca. Santa Catarina, Ixtepec y Ixtlal, Oaxaca. Este miércoles 25 de noviembre se presenta. Este miércoles Santa Catarina, Ixtepec y Ixtlal, Oaxaca. Santa Catarina, Ixtepec y 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 Ixtepec. A mí no me latió, se lo voy a quitar. Bueno, pues ya que está así. Santa Catarina, Ixtepec y 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 Ixtepec. Bueno, ya que está ahí, el máster la vamos a bajar de 0 a menos 6. Cerramos, botón derecho. Aquí donde dice Al Guaves. Si se dieron cuenta nos apareció acá. La seleccionamos y aquí tenemos la, aquí tenemos el spot. Santa Catarina, Ixtepec y Ixtepec y Ixtepec y Ixtepec y Ixtepec. Ya que está ahí nos vamos a ir acá a Amplitud, Dinamium Processing y nos vamos a ir a Santa Catarina Estepequi, Iztlán, Oaxaca Santa Catarina Santa Catarina Estepequi, Iztlán, Oaxaca Este Aldrum, Aldrum, Aldrum Machine Limiter Aquí tiene muchos, de hecho ustedes pueden buscar El que mejor les agrade Pero es cosa de que ustedes pongan a jugar aquí con los parámetros Santa Catarina Estepequi, Iztlán, Oaxaca Este miércoles 25 de noviembre También aquí lo que podemos hacer es con un efecto, con un filtro De ecualizador, darle un poco de brillo y de frecuencias bajas Para que no salga tan delgada el spot Santa Catarina Estepequi, Iztlán, Oaxaca Este miércoles 25 de noviembre Vamos a darle ok Vamos a efecto, amplitud, dinamia processing Vamos a ir a donde está Santa Catarina Estepequi A este se lo vamos a dejar, a ver Botón derecho, aquí vamos a file Save as Lo vamos a guardar, donde ustedes puedan identificar El lugar Este, le vamos a poner Spot Cool edit Lo vamos a grabar en un formato mp3 Le vamos a poner terminado Aquí está Y prácticamente este spot se hizo de una manera muy rápida y muy simple Con la voz prácticamente en, así en crudo, natural Y pues al parecer yo digo que no se escucha tan mal Ustedes juzguenla Recuerden que esto es un tip más Como una opción más de, de muchas formas que se puede hacer este tipo de trabajo Y pues gracias por ver Y nos vemos hasta el próximo video Santa Catarina Estepequi Isclar Oaxaca Este miércoles 20 Santa Catarina Estepequi Isclar Oaxaca Este miércoles 25 de noviembre Se presenta Más romántica que nunca Bonda Revolver Bonda Revolver Y además alternando Toda la noche Se presenta El Grupo Cadetes de Linares Grupo Cadetes de Linares Así es que ya lo sabes Santa Catarina Ixtefequi Oaxaca No faltes Habrá estricta vigilancia Y ya